Estas horas de la mañana no puedo. ¡Seprestadse! ¡Qué musko! ¡Hola qué bonito! ¿Qué? ¿Qué qué? ¡Qué musko! ¡Qué macu! ¿Qué es eso? ¡Qué macu! Qué bonito, ¿no? Cuando veas algo, tú dices... ¡Qué macu! Soy un polita. Vale. ¡Hola! 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 ¡Votos nos notamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Chau es espérselo! They tendering a toDirectoratον в Ч% de hungría. ¿Han pasado la edad que ya está bien? ¿Se tiene que ser pequeña? Ya. Si no es muy difícil. Dinosla a nosotros. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va pero menos merito tenéis! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Leen algo de allá mitra de mi escuela, la garza! Y us, ¿a dónde hace que te muñe un escolan? ¿Colasa? ¡Hm! ¡Casi siete! ¡Y merienda! ¡Kwistó! ¡Kwistó! De que¿aló? ¡Kwistó! Kwistó! ¿Qué es la guitarra de usted? Es cuando no te llegan a la otra escuela. ¡Ay, dilela y que estén! ¡Y que estén ahí dilela! ¡Cuándo ni que estén ahí dilela! ¡Y que estén ahí dilela! Pero si están aprendiendo en basco ellos, tú les tienes que hablar, que sabes en basco, pero despacio. Poliqui, poliqui. Oye, sí. ¡Ay, Dios mío, qué sudores! No te mereces. No, no. ¿Nord? ¿Irabasidú? ¿Irabasidú? ¿Turren? ¿Gaur? Descanso. Ah, vale. Acherena. Acherena. Descanso. ¿Bat? ¿Cómo la nueve? La de H. Eso cuando decía Isiló decía F. Es, es, es. ¿Cico? Vos. Vos. Así todo el número. Eso sí, con una chuleta llena de banderas de España. No, pero la ponía cuando venía y cuando se iba la quitaba. ¿Qué? Pedro Elizandote. Erreko esco la pasa. Erreko ya seguido. Escuñan. Campo santua. Eta arizkundera doan bidea. Tarluan. Dijunas. Vamos a la otra vez. Y ya estoy del otro baño. Beri. Ya está, ya está. Luego, nosotros a estáikundas. Pero ahora losτάjos llegan por lara cada día. 8,9 gente. Teams. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Unos palabras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? BajPH Baj Phantaleon ya usted es una de las personas que recogieron auscalo guay ¡bañate! ¡ bizi還 Scripture sentia! ¡¡¡Haaaaa! ¡¡¡¡¡MURA,MURA! Zanerriko xarman garrienaz, Bizzonek naizuten jabe izan, Haren bihotzaz nola esan, Zerdun, zerdun, ene alaba, Mariela maite duk aizan, Y fin Mario, gepat, Naah! Haren, Marezi, G Sachen! лин En tu vida, Mariela, en el Andaragoa En tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Marc, Marc, estoy en euskera Obvio, me doh el teatro En tu vida, en tu vida, en tus создan Isso é assim? O транpil tres anos Dizem, muito forte Vou entretenevido no bukko GARDERABAR Ser dan Ari, Sarasu, ... Te cuida lo que dices, que queda registrado. ¿Y cómo lo dices? ¿Está aquí? Nobuco no sabe por qué está aquí. Mal andamos. Molino. ¿Molino? ¿Cómo que Molino? Euskera. ¡Joder! 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 ¡Mallorca, Juan! ¡Mallorca, Juan! ¡Mallorca, Juan! ¡Mallorca, Juan! ¡Mallorca, Juan! ¡Mallorca, Juan! Un día de hoy me voy a ir al Parque Natural. Pero si no me lo digo, no me voy a dar un parque natural. ¡Muchas gracias! 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 ¿Quieres que sepa cebolla o qué? Es que los vascos al tema de la cocina... Yo soy vascos a mí, no tengo nada. ¿Por qué tú lo cocinas? Con una polla no cocino yo. ¿Puedes que sepa cebolla o qué? 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 No, perdón, perdón. Especa, espero todo. Yo te espero todo. Me voy a decir, mira, te voy a decir. Que las manos de la masa... Siempre que llegas a casa te tiras de la cocina... ...en cómo está el pato. ¿Cuánto pas? Pero tenemos un albócido musical que está ahí. ¿Él mecánico de la cocina? ¿Qué dice la cocina de la cocina de la cocina? ¡Es bueno! ¡Que me quale! ¡Hungo con la cocina! ¡Hungo con la cocina! ¡Hungo con la cocina, que nos voy a seguir. ¡Hungo con la cocina y la cocina! ¡Hungo con la cocina! ¡Gracias! ¡Un bebé! ¡Gopa oí! ¡Gopa oí! ¡Gopa oí! ¡Cirriazca! ¡Cirriazca! ¡Alta, copani! ¡Alta, copani! ¡Eh!